¡Hola héroes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Aquí no es Roo! Hoy les traigo un nuevo vídeo, como todos los lunes, el vídeo de los summons que hago durante la semana y el avance que tengo dentro de mi servidor, el plan que tengo así a corto plazo que planeo cumplir en la semana siguiente o algo por el estilo. Bueno igual esta semana la verdad es que usé pocos summons porque como ven tengo seis mil diamantes y estoy ahorrando porque seguramente venga evento navidad de reclutar entonces yo recomiendo guardarlo. Bueno vamos a ver los que hice suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el video! Tres mil diamantes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno como les mencioné fueron poco los summons de esta semana y es porque estoy ahorrando para navidad aquí les voy a mostrar ahora mi equipo así está mi tornado actualmente como ven le mejore las botas a leyenda más y también le subió el talento a nivel 21 en comparación a lo que tenía el sábado el lunes pasado bueno el pantalón está tipo físico pero es lo que más no importa en cuanto a sonic lo subió a mítico gracias a las fichas de tornado elite así que de momento está está bien está mítico de shield bueno el mel salgard como ven le subió el talento a nivel 10 y le estuve mejorando un poco el pantalón ya que como es un personaje tanque importante mejorarle el pantalón y las botas en vez de mejorarle el puño y el chaleco de prioridad eso es lo que recomiendo en el caso los tanques y bueno en cuanto como en 201 desbloquea una recuperación mayor pero eso va a ser después a squidmask ahí lo tengo todavía me faltan tres copias así que no está tan cercano y a g4 como ven le estoy subiendo el talento a nivel tratando de subirlo va a nivel 4 esperando llegar a nivel 10 para que saque mucho más daño si no saben cómo funciona g4 vayan a ver el vídeo del análisis que le hice para que entiendan por qué está tan fuerte y porque es uno de mis personajes favoritos aunque más por visual que por el anime en sí a ver que se me olvidó mencionar por acá como ven me han salido varios tipos de... tengo varios personajes pero todavía no puedo mejorar a g4 ni a squidmask a leyenda más porque no quiero sacrificar cosas útiles porque por ejemplo podría bueno de hecho no podría o podría sacrificando subir a g4 pero sacrificando a metal knight o a genos y prefiero aguantarme un poco total mientras tenga falta de gemas y bueno como ven estoy top 1 del servidor en cuanto a calabozo la verdad es que me habían pasado hace como 4 días y hoy antes de grabar el vídeo lo pasé para estar primero cuando grabara así que eso tampoco me quiero arrancar mucho porque si por ejemplo subo lo máximo que puedo después le van a meter más dinero y siendo free to play prefiero que no se motive mucho en eso porque así puedo competir mejor y tampoco tengo mucho apuro y bueno acá la misma historia en prueba extrema estaba en el 228 y en rilber me pasó así que ahora antes de grabar también lo pasé y bueno pasé un 1 o 2 niveles extra porque 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 estaba fácil y bueno a ver no tengo nada más que decir en respecto a la prueba extrema bueno ahora pasemos al torneo en cuanto a torneo en clasificación general estoy número 5 pero aún no hago los ataques como ven no bueno hay días que me atacan harto pero otros días no tanto en el torneo de él estoy aquí segundo trato no mantenerme aquí pero me ataca el tercero y el cuarto bastante seguido así que ahí lucho por subir de nuevo a segundo como ven la diferencia de poder con el primero son casi 2k 2000k así que está complicado como pueden ver los únicos que están similar a mí serían moloch y portals que son que son free to play como yo según me parece y bueno de momento vamos bien mantengo segundo casi siempre bueno en cuanto a prueba extrema la semana pasada dije alcanzar mi plan era alcanzar la prueba extrema de armas sobre 60 lo logré también de tecnología y física pero tecnología y física está muy difícil yo creo que hasta que no saque el o suba a g4 leyenda más o de squid más a leyenda más o suba la voluntad de batalla a nivel 200 va a estar bastante complicado ahora a ver en cuanto al laboratorio núcleo por si le interesa yo estoy nivel 26 que bueno no es mucho pero es trabajo honesto ah bueno y he mejorado la el núcleo de su presión de fuego para que tornado pegue más y le di un puntito ahí al de armadura para que mal salga tenga un poco más de estadística pero eso no sé si está bien hecho o no bueno en comisión estoy nivel 5 y en cuanto a la odisea voy en artillería peligrosa que seguramente trate de pasar esta semana así que voy a tener otro vídeo desde vos que extraño hacia adelante están en el canal por si por si no lo han hecho están todas hay una lista de reproducción que donde lo pueden encontrar y bueno creo que eso vendría siendo todo amigos espero les haya gustado el vídeo y ojalá venga un evento de reclutar en navidad para para que sirva estar ahorrando y yo creo que deberían hacer lo mismo porque generalmente sacan ese tipo de eventos y podría venir bien voy a estar subiendo vídeos el día bueno durante la semana mañana seguramente y pasado quizás no sé ahí vamos a ver y bueno ahora eso vendría siendo todo chao chao